La regalónica Roddy Alhambra Asoba al frente por el lado del exterior de la pista El 3 Valor Speed La ubicación por el lado del interior de la pista El 1 adaptado más abierto Viene con un terreno en el 8 Cerco Vita Los competidores pasan por los 1000 metros Al frente del 8 Cerco Vita Viene dominando las sanciones Estira ventaja sobre el... 1 adaptado que viene por el lado del interior de la pista Viene con un terreno por el lado del interior El 9 V6 Fontana Y las competidores están en la pista de El Cordo El 9 V6 Fontana Aboré constage sobre los 00 Cerco Vita El terreno por el lado del interior de la pista El 7 Lom para Corra Se apretará el ser ingreso ¡Van a! ¡Van a! ¡Van a! ¡Van a! Continúa viniendo a ¡Petro Partico! Premo conter y por el lado del interior de la pista Para dominar otras sanciones El 3 Valor Speed Y carga por el lado del interior de la pista El 8 Cerco Vita Juárez es 2 chicas